Música Algunos van y vienen, algunos ya no vuelven, tienen que ya recuperar lo que entienden En esta fase corta, el ritmo se mantiene, mo se parte la torta Ya sé lo que se tiene, no sé, si algo ya dijeron por ahí, no sé Pero cuando te vi no te mentirán, sé, la vida rabia si lo convertirá, tal vez Es lo que aquí destino ante ti, best A esta fiesta ya llega Pejovic, la compañía de sangre presentando un nuevo hit Que tú sabes con un mic, esto siempre se construye Lo bueno ya empezó, así que simplemente fluye Manos en el aire, solo personal selecto, música, humo y alcohol, esto está perfecto Te traigo lo nuevo, motivación al 100%, 1 de 3, la buena rima en el directo Entra a mi fiesta, a ver si te conectas, a ver si tú, a ver si lo disfrutarás Con mi ritmo pongo rima, a ver si lo descifrarás, cuánto que anhelas, sana y morirás Serán capaz de soportarlo, no las pello, vidimos, de vuelta a conquistarlos Compa compositores y escritores, siguen dando la pelea, siguen brillando en lo alto Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, a ver si lo consiguen Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, nunca lo consiguen Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, a ver si lo consiguen Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, nunca lo consiguen Retorno, sin retorno esto es típico Y si te da igual que se note lo mínimo Un ojo crítico detectado es físico No empadar la mierda, que la mierda ya se vio Como no ves que nada va bien, como no ves que navego en express Tengo muy claro donde pongo los pies Y se muy bien quien es quien termine por retroceder En posiciones, llega el ritmo en conexiones No nos para nadie hasta que aviones colisionen Ya, en la copa no se toman precauciones Esta es mi you que suena sin vacilaciones Son creaciones, observa mira estas visiones Mose no las suenan fuertes en nociones Aguanten la presión cada vez que esto se entone Nada nos frena con el nivel de esta acción No te imaginaron que este día llegaría La compañía de sangre pasó firme y energía Vacílate este track, por el ritmo yo sabía Que junto la llevamos mis hermanos en rebeldía No cambio mi sonido así que entiéndela El peso de la copa es lo que ya sonó Con ritmo pegajoso que llegó hoy frente a Si entras en mi fiesta será un vacilo Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, a ver si lo consiguen Entra a mi fiesta, a ver si te reciben Ritmo exacto, nunca lo consiguen Entra mi fiesta, a ver si te reciben, ritmo exacto, a ver si lo consiguen Entra mi fiesta, a ver si te reciben, ritmo exacto, nunca lo consiguen Yo, 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 bleh, compañía de sangre es la que vale Yo, yo, representando a la delega Paradero 1 Entra mi fiesta, a ver si te reciben, ritmo exacto, a ver si lo consiguen Entra mi fiesta, a ver si te reciben, ritmo exacto, nunca lo consiguen Entra mi fiesta a ver si te reciben, ritmo exacto a ver si lo consiguen Entra mi fiesta a ver si te reciben, ritmo exacto nunca lo consiguen Entra mi fiesta a ver si te reciben, ritmo exacto nunca lo consiguen